La técnica de lanzamiento de pequeñas láminas exige un estudio específico dentro de su original circunstancia. Erróneamente, cuando afirmamos que el samurái en su autoridad era practicante de todo el Bugeyu Japán, estamos atribuyendo a la historia, en general, algo que no es cierto. El entrenamiento militar japonés fue muy distinto según las épocas de Japón. Durante la Baja Edad Media, la época más antigua, muy propensa a guerras y conflictos internos, el entrenamiento militar para la mayoría de los samurái no era elaborado. Gran parte de los guerreros, en especial los de más baja condición, considerados reclutas y ashigaru, probablemente aprendieron tan solo el principio de las armas que portaban y utilizaban en las guerras, y en su mayoría adquirieron sus habilidades por las experiencias y prácticas en las batallas. La mayoría no tenía interés en la práctica de forma extensiva, pero como es natural, había hombres que se dedicaban al perfeccionamiento de las artes del enfrentamiento directo. Surgían así, de forma directa e indirectamente, una serie de linajes de Ryuha que a lo largo del tiempo se fueron especializando. Existieron, de hecho, algunas decenas de personas que en los primeros siglos se destacaron, y no habrá en todo Japón, más de 100 profesores recogidos por su historia, repartidos por distintas fechas y periodos. Es posible que muchos conocimientos hayan sido excluidos de esas listas históricas y, por lo tanto, muchas escuelas o tradiciones técnicas hayan sido destinadas a la clandestinidad o se hayan perdido a lo largo de los años. Aún hoy, en plena modernidad, podemos ver cómo han surgido al conocimiento público Ryu y linaje que, por su mérito, han conquistado el lugar que se merecen. Muchas formas, aún siendo reconocidas por su efectividad, por la magnitud de sus culturas y, principalmente, por la insistencia de algunas personas que han dedicado sus vidas el esfuerzo de no dejar que la herencia de un Japón ancestral llegue a caer en un total olvido. En lengua japonesa, shuriken significa su, mano. Ri, también leído como ura, espalda, significa en medio de, en, invertir, interior, palma, atrás, forro. Ken, también leído como tsurugi, sable, espada, lámina o aguja de reloj. Hay dos tipos básicos de shuriken. El método básico de lanzar el shuriken varía de una escuela a otra, radicando las principales diferencias en la forma de las láminas y en su uso. Según un texto que es una contribución de la escuela Susumo Motoshima de Japón, el origen del lanzamiento de pequeñas láminas viene del Ganri Tsuriu, fundado por Matsubayashi Henryasai, un espadachín profesional al servicio del decimoctavo señor de Matsushiro, en Kanei, alrededor de 1624. Esa escuela originó el Katono o Isuryu, fundado por el samurái de Sendai, llamado Fujita Hirohide no Katono, también conocido como Katono Isu, alumno de Matsubayashi. Según Motoshima-sensei, este fue el estilo que influyó en las principales escuelas de Buei, siendo el camino original de las prácticas estudiadas en la Katono-ryu Ugei. Katono Isu fue pionero en el lanzamiento de agujas de aproximadamente 10 centímetros y 20 gramos, muchas de las cuales él mismo llevaba en su cabello. La aguja se sujetaba entre el dedo corazón y el índice, y se tiraba como un dardo moderno, a los ojos del oponente. Se decía que podía lanzar dos agujas simultáneamente a la figura de un caballo, y alcanzar cada uno de sus cascos. Respiración en el Shuriken Jutsu Las técnicas de lanzamiento, aunque puedan parecer sencillas en términos de trabajo corporal, obligan a un gran control interior. El control interior representa el 50% del éxito del lanzamiento, ya que no existen muchas variaciones técnicas en el Shuriken Jutsu. Y ciertamente, el entrenamiento repetitivo, diario, coordinará al cuerpo en forma ideal para que se alcance el objetivo. De la misma forma que se educa el cuerpo, el interior también debe pasar por esa educación y entrenamiento. Las emociones poseen un alto poder de interferencia en el estado del espíritu, que a su vez interfiere en el raciocinio y concentración mental, lo que actúa consecuentemente en la respuesta corporal. El primer paso para educar nuestro interior es por medio de la entrada de energía Ki a través de la respiración. La vida se inicia en la respiración. Lo mismo pasa con las técnicas relacionadas con el Koryu Seiteigata de Shuriken Jutsu. Por más que parezca sencillo ejecutar una técnica relacionada con determinados formatos de Shuriken, es necesario que ésta se aprenda realmente tal cual es, sea hecha con una buena respiración y en posturas que correspondan al objetivo deseado. Para alcanzar la precisión es imprescindible el autocontrol, porque el Shuriken Jutsu no es tan solo arrojar la lámina de cualquier forma, sino respetar un principio técnico y un modo específico de hacerlo. Ello lo otorga el carácter de arte. Por ser un arte de precisión, es fundamental que conozcamos el por qué la respiración influye tanto en nuestra técnica de lanzamiento. Para el autocontrol corporal es importante un cierto tipo de respiración para ayudar nuestra coordinación. La mejor es la respiración lenta, que retarda el metabolismo, disminuye las palpitaciones cardíacas y la circulación de la sangre. Psicológicamente, esos efectos llevan un estado mental más tranquilo y pacífico. Con las ideas más claras y con una comprensión más objetiva. También aumenta nuestra responsabilidad hacia los demás. La respiración profunda también es la más apropiada. Esta hace que el metabolismo se haga más activo, más eficaz y armónico. Psicológicamente, esta respiración produce profundos sentimientos de satisfacción, de estabilidad emocional y de mucha autoestima. Espiritualmente, lleva a mayor introspección, a más confianza y disponibilidad, y actitudes más amables. Por el contrario, los efectos de la respiración acelerada sobre el cuerpo son acelerar el metabolismo, aumentar las palpitaciones cardíacas y la circulación de la sangre. Psicológicamente, esa respiración proporciona un estado mental inestable y más fácilmente influenciable, llevando a cambios emocionales más rápidos. Espiritualmente, genera valores subjetivos y ecocéntricos, además de percepciones del mundo con mayor énfasis en los detalles. La respiración profunda hace el metabolismo menos activo y hay menos integración entre las varias funciones. En el nivel psicológico, la respiración poco profunda produce cierta tendencia al aburrimiento, a la inestabilidad mental y a la insatisfacción, a veces llevando al miedo. Espiritualmente, la percepción pasa a ser superficial, sujeta al devaneo. Si hablamos en términos de polaridad de la entrada de Ki por las fosas nasales, veremos cómo afecta a nuestro cerebro. El cerebro se divide en dos hemisferios. El derecho es intuitivo y creativo. Tiene relación con las actividades visuales. El izquierdo es verbal, lineal y racional. En el hemisferio derecho encontramos nuestra porción espiritual y en el izquierdo el eco. Cada 90 minutos, el hipotálamo alterna la predominancia de la respiración por las fosas nasales, derecha e izquierda. La alternancia de la respiración de las fosas nasales se hace por medio de la constricción o dilatación de los vasos sanguíneos de la membrana mucosa de los canales nasales. El Ki en el Shuriken Jutsu. Quizá lo primero que se aprende con el Shuriken Jutsu y que tanto se comenta sea aprender a respirar de forma correcta en el momento correcto. Ciertamente, quien mantiene la tranquilidad en un dado momento crítico tiene mayores ventajas sobre el adversario y logra ver la situación desde otro punto de vista. ¡Gracias! ¡Gracias!